¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén lo mejor. Hoy vamos a hacer un gameplay de la Happy Wiggles, que hace tiempo que lo tengo. Y no he jugado, no se me había ocurrido. Vamos a acercarnos al nivel 1, aunque yo me he hecho unos cuantos niveles. No aparece. En otro video explicaré cómo descargarlo. No os preocupéis, que podréis tener Happy Wiggles. Bueno, empecemos. ¡Vamos! Vale, yo de entrada me parto la pierna. Vale, ahí dejo mi pierna puta que facta. Si es que te digo, que se va a quedar ahí. La pierna se queda ahí. La pierna se viene conmigo. Bueno, hemos viajado al mundo de los últimos años. Aquí hay uno que ha muerto hace poco. O le venga, le cinturo un poco los intestinos. O lo que queda de ellos. Venga. Corredilla para la piedrecita. Ya sé. Aquí no podemos pasar. Thanks. Ah. Por eso era thanks. Porque le como un dinosaurio. Por eso le da las gracias. Yo me conozco de lo que va a pasar. Así que, si alguno quiere jugar después de que explique cómo instalarlo. No vaya por aquí. Porque hay un nido. Y como rompas alguno de los juegos, te pasa un espinosaurio hasta acá. Yo voy directamente para acá. Bueno, vosotros iré directamente para acá. Ale, me parto otra pierna. Venga, por qué no. Venga. Vamos a, vamos a encargarnos el tic tac a ver. A ver, es que, si no cae. Es que si mi pierna no cae. A ver. Bueno, una. Bueno, una vez ya me he soltado la pierna. Es hora de estarse con la Z. No. No. Aquí no tienes que atacarme. Olé. Me parto un brazo. Venga. Por qué no. Me lo corto de paso. No. Sin embargo, el brazo sigue agregándose. Lo tiene que agarrar al dinosaurio leches. Si yo lo consigo. Madre mía. Madre mía. No. 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 Vuelvo a empezar. Y otra vez a superarnos todo esto. A ver si consigo llegar con las piernas intactas. Si lo consigo, denme un like. Venga, los puñeteros párriles. O no. Me han encerrado. Voy a morir. Pero bueno, si me acabas con esto. Venga, a matarlos. Dios, coño. Que algunos se mueren ahí. Si consigo llegar a la parte del Triceratops sin destrozar mal en una pierna. Like. Tan es porque te coman un dinosaurio. No. Es el que está grabado. Es como. Como de moverse del muñeco es muy. Como de moverse del Muñeco es muy amorosa. Tampo. 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 A ver. Vamos, vamos Eso es Ahora me eyecto con la Z Venga Venga ya Venga 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 Si consigo agarrarme Ya lo tengo Si consigo agarrarme Me dais 100 likes A todo esto La rondilla me está atravesando el pecho Que realista es este juego Parece que no tengo pena en que me salen del pecho Venga No Venga ya Venga impulso Impulso lo que hay que tener Que va Bueno pues vuelto a empezar Es que la electricidad Pues es bastante difícil Venga ya Venga 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 los puñeteros barriles Incluso al final Lo llevo para allá Oye No 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 Venga ya No 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 Me sirve No Está roto No 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 Fue un poco Que la falla En esa Esti manco pero manco Vale, me llevo ahí mi pierna de paseo Venga, suéltame pierna Ahora me mato Bien, me libré de la pierna Vale, venga, me parto la otra Venga Venga, voy sin piernas Pero no tenéis por qué hacer los niveles uno a uno Eso os lo digo Podéis hacer el nivel que os dé la puñetera gana De hecho hay un nivel Que a mi me interesa pero que no se puede hacer Porque no te lo abre Pero así puedes llegar al siguiente No, venga ya No, no, venga Vale, lo que acabo de hacer Ya sé que no soy el mejor jugando al Happy Wheels Pero Pero es este nivel Eso es Es por culpa del nivel Porque los demás niveles Me los he hecho la primera Vale, él ha usado un cartel Que ha roto la puerta Pero un día que no me parta una pierna Venga La he cortado Encima de que ese trozo ya está unido a mi cuerpo Venga Vale Vale, y eso no se cierra Esto, eso no se cierra Ole Ole En serio Otra vez la pierna Venga Que estamos llegando a lo complicado Venga Venga, me libero las piernas Z Z Z Venga Todavía tengo que comenzar Otra vez En esta Incomoda Posición No se cierra 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 es muy extraño este movimiento es que siempre caigo en la peor posición ¿me habéis dado cuenta amigos? ¿se a alucinó? ¿se puede ayudar a tu levanta? ¡¿le ve? ¡¿le ve? ¡¿le ve? ¿le ve? ¿le ve? ¡¿le ve? Venga, me di cabezazos contra el tronco, por lo lelo que son, venga, es que esto solo me pasa a mi, eso que seguramente estaréis oyendo, no lo se, son los altavoces que a veces hacen eso, que va, el día que me lo pase, os suscribís. Ole, esta no me ha roto la pierna, al menos os creo que no me haya roto la pierna, si me tocan falgo, thanks por quitarte en medio. Eh, ¿cómo es posible esto?, ¿cómo es posible?, pues con razón me ha roto las manos. El fastidio es que ahora me atropilla, es que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Eh. a 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 con la silla de rodas hay que tener cuidado espera espera eso es, espera que revienten y me salvo venga estamos cerca de la meta eso eso tenemos que evitar la muerte esa por decapitación por pegazo yo eso es que no se para que sirve hasta un acaso que no se para que sirve pero yo no me quedaría ahí mucho tiempo no eso es lo que hay que hacer es ya sabemos que ahora es veis podéis volar podéis llegar a volar con eso y bueno mmm no quiero que se me pete el ordenador así que si entiendo mucho voy a cortar después de este así que este está chulo es con papá novedito bueno con espacio volamos a ver esperar un momento que es que me ha llegado una notificación wow venga venga si es limite de vuelo venga venga duende o lo que seas a ver, tenemos que volver a empezar venga aquí tenemos que empezar a volar porque creerme que hay ahí una bomba nos hemos quedado sin elfos, si no lo hemos hecho volvemos a palma además que papá no ven, se guíe cuando mueren los elfos que pasa, es que no los quiere, no son sus sirvientes veis, se ha oído una bomba venga, caminar os he gusto, amo, debéis ofrecerme nada vuelta a empezar no, pero de verdad está gracias a este nivel esta vez no ha sido porque hayan muerto los elfos pero me encanta esto de que huele lo siento Timmy, hemos tenido que dejar a otra mano el chico y a ti te he dejado aquí ahora ya es que ni vuela pasa, no me va a funcionar el escape venga y ahora a volar a todo esto parece que están yendo en una bicicleta invisible les pega ahora si le doy a coger les pega bueno no, no, no venga, adelante uy, nos hemos salvado no, no, no sube, sube, sube nos hemos salvado nos hemos salvado sin, sin vuelo y voy a dejar de empezar no hay presa no hay presa eh, presa no hay hay, veis había una bomba os lo he dicho, no os lo he dicho ¿dónde estamos? uy nos hemos saltado eso nos hemos saltado el el primer sitio cuadrante por así decirlo a todo esto me he quedado sin elfos venga, que el chenero es liza ole, llegamos y los elfos murieron bueno, ahora sí que sí ahora sí que voy a cortar bueno, espero que os haya gustado darle a like favoritos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós